El coordinador de turismo en el estado, Agustín de la Cruz Paz, afirmó que se están realizando las gestiones para retomar la llegada de cruceros a la entidad, bajo el programa de Mundo Maya. El funcionario estatal aseguró que el planteamiento de la llegada de cruceros involucra a otros estados del sur sureste, pues afirma que no se puede vender solo a Tabasco. Recientemente, dicha propuesta fue presentada en una reunión con la Secretaría de Turismo a nivel federal, para que el tema de los recursos sea anexado en el programa de la Ruta Maya. Consideró que el programa dependerá de los acuerdos que se tomaron con la Federación y los estados participantes, además de que se tendrán que hacer inversiones importantes para mejorar la infraestructura. Cabe destacar que los estados de Yucatán y Quintana Roo son los únicos de la Ruta Maya que reciben cruceros en sus respectivos puertos turísticos. Con información de Alicia Mateos, para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.